¿Qué nos puede confirmar sobre la acción realizada el día de hoy en la Contraloría? Bueno, hoy hemos presentado un documento para pedir a Contraloría que no tome razón de la solicitud de concesión marítima menor que está realizando Portuaria, o sea, Consorcio Chileno-Chino-Pacífico Sur. Por irregularidades que presenta esta concesión marítima ingresada como menor al sistema y que los costos de ejecución del proyecto no se condicen con la categoría de concesión marítima menor. Puesto que un relleno de 4 hectáreas en el mar no cuesta 100 millones de pesos como declara la empresa. Y aquí, tanto organismos de Estado, diferentes organismos de Estado como servicios, han sido cómplices de esto y no han fiscalizado correctamente y han dado visto bueno. Incluso en una votación en la CRU se nombró que esto no podía ingresar como concesión marítima menor, pero aún así ha avanzado y hoy día está a punto de ser aprobada con toda esta, con la importante irregularidad que esto conlleva. Disculpe, ¿aprobada en dónde la subsecretaría que está armada? Sí. ¿En la construcción? Ellos señalaron en una reunión en el Corral. Sí, la empresa, la dominante empresa que se encontraba en Contraloría hoy día, por cierto, está a punto de recibir el decreto. Por eso nosotros hemos ingresado esta solicitud para que Contraloría revise esto y se haga cargo de esto, que es un tema no menor, porque están ingresando, como les dije, como concesión marítima menor. ¿Cuándo deberían ingresar como concesión marítima mayor? Estamos solicitando a Contraloría que eche para traer el proceso y vuelva a ingresar de nuevo como corresponde, porque las cifras son irrisorias a lo que realmente cuesta el proyecto. ¿Qué datos tienen ustedes que efectivamente serían las reales? Mire, nosotros tenemos el informe que hizo la Comisión Regional del Pueblo de Costero, que presentó en la reunión de la Cruz, donde dice que el muerto de inversiones que hoy día reclada son 100 millones de pesos. Bajo la 120 UTM creo que es el valor mínimo para ingresar como concesión marítima menor. Pero según lo estudiado por la misma, los representantes técnicos de la Comisión Regional del Pueblo de Costero señalan que la superficie o la cantidad de material que ellos necesitan son alrededor de 280.000 metros cúbicos. Y eso, si nosotros calculamos, nosotros consultamos primero una empresa de área donde nos dijo que la cifra sobrepasaría largamente lo que ellos declaran. También tenemos la consulta hacia un constructor civil que nos señaló lo mismo, que acá tenemos el dato que se lo va a compartir a ustedes. Entonces, esto estaría muy por sobre lo que corresponde el costo de esta obra. 100 millones de pesos sería hacer un muelle prácticamente. Claro. No se alcanza ni siquiera para pagar las máquinas que van a mover el terreno o mover el material. Y eso, si consideremos costos de material, consideremos traslado de material, consideremos de sueldo, es imposible con 100 millones de pesos. Aquí, concretamente, lo que se busca es que se esclarezcan y se muestren las cifras reales o efectivamente que el proyecto no se realice en corral. Primero, dejar en evidencia la mala fe con que está actuando la empresa. Entonces, ellos dicen que vienen con un proyecto que se utiliza para la región, pero están mintiendo. Y dicen, ¿por qué mienten? ¿Por qué nos dicen las cosas? Si realmente este proyecto es bueno para la región, ellos necesitan estar mintiendo en sus cifras. Este proyecto igual es un proyecto, aparte de lo que nosotros estamos reclamando hoy en día, en este momento, la parte puntual. El proyecto en sí es un proyecto que nosotros consideramos peligroso para la región en términos de los proyectos que podrían venir asociados a la instalación de un puerto industrial en corral. ¿Qué tipo de proyecto? El hecho de instalarse un puerto industrial en corral puede dar pie a la instalación de muchos otros tipos de empresas extractivistas en el territorio. Estamos hablando de minera, estamos hablando de empresas de agroindustria. También ellos, como ellos mismos señalan, este puerto también facilitaría la exportación de productos de Argentina. Y en la zona de Argentina, aledaña a nuestra región, Neuquén, Chubut y la región de Río Negro, es una zona de sacrificio hoy en día, donde las empresas transnacionales están saqueando su territorio, están llevándose todos los minerales. Y esos minerales o esa exportación pasaría por el puerto de corral, pues facilitaría el transporte hacia China, que hoy en día es el mercado que mayormente está consumiendo o que está en ascenso consumiendo productos de materia prima de América.